Siento girar bajo mis pies la tierra y en mi cabeza giras tú Y después del mareo llega una frecuencia para en una estrella mandarte mi luz Que nada te falte, que nada te duela, que nada te llena, que todos te quieran Siento que nuestro fin se acerca, aunque nunca pudimos siquiera comenzar Luchaste dentro de mí tantas guerras que hoy solo me quedan retuños de ti Que florecen, florecen, las tardes de café crecen y crecen, me estremecen Por eso me despido de ti Si tu origen no supe con fe Si hubo motivos jamás lo pensé Es virtud en todo tu ser Y sin querer me enamoré De cada beso que en mis sueños te atregué Imaginando al despertar que no sabré Que en un abrazo algún suspiro escaparía Pero jamás llegó ese día Que cuiden tus manos Que cuiden tus manos Y dejan tus trenzas Que va con la lluvia Sobre tu azotea Buscando una estrella En la primavera Y en las tardes solanas Y en las tardes solanas Cuando sea verano Te acuerdes en mí Y en las tardes solanas De cada beso que el sueño Apocalipsis Huen human corpses Gracias por ver el video.